Hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Miren, en esta ocasión les voy a preparar una deliciosa agua de granada, muy rápida, muy rica y muy nutritiva porque contiene bastantes antioxidantes que nos ayudan a nuestra piel. Espero que les guste esta receta, pues ya que yo tengo bastante granada la voy a aprovechar para preparar esta deliciosa agua. Espero que les guste. Vamos a comenzar. Miren, aquí yo ya tengo granada que ya la desgrané, ya la tengo limpia. Tengo unos limones que voy a necesitar, azúcar al gusto y nuestra licuadora. La verdad es que yo tengo bastante granada que traje del estado de Hidalgo. A mí me encanta esta fruta. Miren, aquí la tengo. Igual tengo todas estas, miren, que aquí las tengo oreándose para que no se me vayan a podrir. Y bueno, entonces vamos a comenzar a preparar nuestra agua. Vamos a comenzar moliendo nuestra granada con muy poquitita agua, la verdad casi nada porque esta está muy jugosa y la azúcar también es al gusto porque está muy dulce. Entonces vamos a comenzar a prepararla. Espero que les guste esta receta. Miren, voy a comenzar a molerla. A esta no le he agregado nada de agua. Ustedes van a ver cuánto jugo sale de que suelta la misma fruta. Miren, este se podría decir que es el puro jugo de la granada. No le agregué nada de agua. Ahora la vamos a colar, la granada que ya molimos. Yo le voy a poner un poco de agua para enjuagar nuestro vaso. Voy a ponerla aquí para que se huele lo más posible de la fruta. Le voy a poner como medio litro de agua para esta cantidad de la jarra, que son dos litros. Aproximadamente es medio litro esto que ya tiene nuestra jarra, que es el puro jugo de la granada. Y bueno, miren, ya después de que le agregué el agua y la colamos, así quedó, va quedando nuestra agua. Fue aproximadamente medio litro de jugo de granada y como un litro de agua. Ahora le vamos a agregar el limón, que ya tenemos aquí exprimido. Se lo vamos a agregar. Azúcar al gusto. Y mezclamos. Recuerden que el azúcar es al gusto porque la granada es muy dulce. Ahora le voy a agregar unos hielitos. Para esta cantidad de agua, yo les recomiendo que le pongan unos 6 o 7 limones nada más. Miren, así es como quedó nuestra deliciosa agua de granada con limón. Muy rápida y súper rica. Aparte que contiene antioxidantes, muy nutritiva. Nos vemos pronto. Espero que les haya gustado la receta. Bye. Chau. Chau. Chau.